Bueno, entonces tengo aquí mi lenzo en blanco, lo único que he hecho ha sido insertar un título, ¿vale? He insertado un cuadro de texto, este icono de aquí, y bueno, le he cambiado el fondo y le he puesto las letras en blanco. Bueno, lo que voy a hacer es graficar la evolución del tipo de interés, ¿vale? Del Uribor. Selecciono un gráfico de líneas, que es un gráfico adecuado para visualizar ese tipo de datos, la evolución de una variable a lo largo del tiempo, ¿vale? Y una vez que tengo esto, lo que hago es elijo los campos que quiero graficar. Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser llevarme el campo fecha, me lo voy a llevar aquí al eje Y, ¿vale? Y me voy a coger el tipo de interés y me lo voy a llevar al eje Y. Y fijaros que aquí tengo la evolución del Uribor a lo largo del tiempo, fijaros. Aquí está. Bueno, entonces lo que voy a hacer va a ser cambiar un poquito el diseño del gráfico, ¿vale? Me vengo aquí a la brochita para cambiar el diseño, ¿vale? Me voy a venir aquí a título y en título automático voy a poner años, que es lo que estoy representando en el eje horizontal, ¿vale? Me voy a venir al eje Y y en el eje Y en título voy a decir que quiero poner Euribor, 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 12 meses, ¿vale? Que es lo que yo quiero representar. Ahí está. Bueno, entonces ya he cambiado el eje Y, he cambiado el eje X, voy a cambiar el título del gráfico, ¿vale? Aquí en el eje Y que pone suma de tipo de interés, bueno, aquí se da cuenta lo que está haciendo es que está sumando el tipo de interés, pero como solamente tenemos un tipo de interés por cada fecha, pues al final no da lo mismo que efectúe la suma o no. El gráfico es bueno. Lo que tenemos que hacer es cambiar el nombre para que no aparezca aquí suma de tipo de interés que no queda correcto, ¿vale? Entonces me voy a venir aquí, voy a decir que quiero cambiar el nombre, ¿vale? Aquí le voy a decir que quiero quitar la opción de interés. Voy a dejar Euribor a 12 meses. Ahí está. Puedo cambiar el fondo, puedo poner un borde, puedo poner una sombra. Bueno, ¿qué más puedo hacer? Puedo venirme aquí y mostrar la etiqueta de datos, ¿vale? En etiqueta de datos, aquí le puedo poner un fondo, ¿vale? Que sea un poquito más oscuro para que resalte. Entonces fijaros que ya tenemos aquí la evolución del Euribor a lo largo del tiempo. Bueno, ¿qué ocurre si yo realmente quiero hacer el análisis durante un periodo determinado? Pues fijaros que aquí, claro, me aparece la evolución desde el 1 de enero de 1999 hasta la última fecha que tenemos. Lo que vamos a hacer es descargarnos un nuevo objeto de AppSource que nos permite hacer filtros para estos gráficos que vienen muy bien, ¿vale? Entonces nos vamos a venir a los tres puntitos. Y aquí en los tres puntitos, vamos a decir, obtendré más objetos visuales. ¿Vale? Y aquí lo que vamos a hacer es buscar el siguiente objeto. Vamos a ir aquí a la lupita. Y en la lupita lo que vamos a hacer es buscar uno que se llama Tandline Slicer. Este de aquí. Tandline Slicer. ¿Vale? Este de aquí. Le seleccionamos. ¿Vale? Os lo podéis leer exactamente. Le vamos a decir agregar. Y aquí le tengo. Le he dicho aceptar. Me vengo aquí a la zona en blanco. Lo selecciono. Aquí lo tenéis. Tandline 2.4.0. Es el que yo me estoy utilizando en este vídeo. Bueno, pues aquí tengo el objeto. Y lo que voy a hacer va a ser seleccionar cuál es el campo que quiero utilizar para hacer un segmentador que me sirva para filtrar la fecha. Voy a coger aquí el campo fecha. Me lo llevo aquí. Y fijaros. Aquí lo tengo. ¿Vale? Voy a hacer esto un poquito más pequeño. Así. Y este lo voy a hacer un poquito más extenso. Ahí está. Entonces fijaros que aquí yo puedo filtrar por la periodicidad que quiero aplicar aquí a mi segmentador, a mi filtro. ¿Vale? Bueno, pues aquí tengo los años. Y en el que lo tengo filtrado por años, yo puedo filtrar cuál es el periodo que quiero representar gráficamente. ¿Vale? Por ejemplo, el 2015 en adelante. O puedo filtrar solamente el 2022. Y fijaros qué evolución ha tenido desde el 1 de enero, que estaba en negativo, hasta el último cierre al 2,23. ¿Vale? O puedo filtrar los últimos cuatro años. O puedo filtrar un periodo intermedio que quiera analizar y que quiera verlo con más detalle. ¿Vale? Luego, esto es un slicer que está muy bien para ese tipo de gráficos. ¿Vale? Y que a mí me gusta mucho. Y pues nada, os lo recomiendo que lo utilicéis. ¿Vale? Entonces, ese sería el primer gráfico, la primera forma de representarlo gráficamente. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es hacer otro objeto que nos sirva para graficar esto, pero para que veamos cómo se va pintando el gráfico a lo largo del tiempo. ¿Vale? Me voy a hacer un duplicado de esta hoja. Voy a duplicar página. Voy a quitar este objeto de aquí, que no le quiero. Y lo que voy a hacer va a ser utilizar otro objeto. Bueno, de este objeto de aquí, que no hemos visto nada más, nada más que hemos traído el campo y lo hemos llevado aquí, al área de campos, ¿vale? Aquí tenéis, pues, diferentes opciones para cambiar la visualización como con todos los objetos, ¿vale? Yo lo que he hecho ha sido, aquí en general, bueno, pues me he venido aquí y en efectos, en efectos, le he puesto un fondo, que es este fondo gris, y además le he puesto un borde, ¿vale? Para ver hasta dónde llega. Aquí lo podéis incluso redondear el borde, si queréis, que queda siempre muy curioso. Bueno, pues aquí tenéis diferentes opciones para poderlo utilizar. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es descargarnos otro objeto de la AppSource de Microsoft, ¿vale? Donde nos va a ir pintando el gráfico a medida que vaya pasando el tiempo, ¿vale? Vamos a dar otra vez a los tres puntitos, obtener más objetos visuales. Y aquí en la lupita lo que vamos a hacer es buscar el siguiente objeto. Vamos a buscar un objeto que se llama Pulse Chart. Pulse Chart, este de aquí. Seleccionamos. Vale, os le deis cuidadosamente la información general. Yo le voy a decir agregar. Importación correcta. Y aquí está, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser pulsar en una zona en blanco. Selecciono el gráfico. Y aquí está. Y lo que voy a hacer, bueno, pues es configurarlo. Como todos los objetos que utilizamos en Power BI, bueno, pues el icono de los campos, el icono de la brochita y el icono de Analytics, ¿vale? Me voy a venir aquí. Y lo primero que voy a hacer va a ser, bueno, pues utilizar el campo fecha para llevármelo aquí a marca de tiempo. Vale, y después lo que le voy a decir es decirle cuál es el valor que yo quiero graficar, que es el tipo de interés. Y fijaros que aquí tengo ya mi objeto insertado, ¿vale? De manera que si le doy aquí al Play, pues fijaros cómo se va graficando la evolución de la serie a lo largo del tiempo, ¿vale? Bueno, sobre este objeto podemos hacer diferentes modificaciones, ¿vale? Nos podemos venir aquí a la brochita, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en reproducción le podemos decir que queremos subir un poquito la reproducción, por ejemplo, a 20 puntos. A ver cómo va. Va un poquito más rápido. Bueno, lo podéis subir. Bueno, y como en todos los objetos que nos descargamos, pues está el icono de agregar los campos para configurar el objeto visual, el icono de la brochita para cambiar el diseño y el icono de Analytics que está disponible, pues, para solamente algunos objetos. Entonces, me voy a venir aquí, ¿vale? Y aquí tengo diferentes opciones. Voy a venir, por ejemplo, a efectos. En efectos voy a cambiar el color. Lo voy a poner con un color así clarito, ¿vale? Como tengo el de abajo con un borde visual, voy a poner un borde. Puedo poner las esquinas redondeadas, que siempre le da una estética más agradable. Puedo ponerle una sombra, ¿vale? Bueno, aquí tenéis diferentes opciones. Aquí tenéis el título. Vamos a quitarlo de suma, que no queda bien. Vamos a poner solamente tipo de interés, propiedades, objeto visual. ¿Vale? Nos volvemos otra vez aquí. Series, intervalos, emergente, puntos, reproducción. Vale. En el eje Y, por ejemplo, en el eje Y, que tenemos aquí las fechas que están justo centradas, le vamos a decir que no las baje, le vamos a poner en la parte inferior, ¿vale? Que queda, queda, ahí me gusta más como queda. Bueno, y aquí en series, pues le podemos poner un poquito más ancho a la serie. Vale, vamos a poner a 5, por ejemplo. Y le vamos a dar al play. Y fijaros cómo se va rellenando a lo largo del tiempo. Si combinamos ambos objetos, por ejemplo, si yo quiero saber cuál ha sido la evolución a lo largo del 2022, y le doy aquí al play, pues fijaros cómo se ve rápidamente cuál ha sido la evolución del Euribor a lo largo del tiempo. Bueno, el Euribor ha sido la mayor subida histórica que ha tenido en menor tiempo posible. Bueno, entonces, ¿qué más puedo hacer? Bueno, pues yo lo que puedo es poner aquí arriba como un contador que me va dando información de a medida que va dibujando el gráfico, pues cuál es el tipo de interés aplicado en cada momento, ¿no? Esto lo podemos hacer aquí, en el primero de los apartados. Me bajo, y aquí donde pone contador automático, pues voy a llevar aquí el tipo de interés a contador. Vale, y vamos a verlo. Fijaros cómo sale la evolución del tipo de interés. Vamos a cambiar un poquito el diseño del contador. Me vengo aquí en contador acumulado. Le vamos a decir que el color de la fuente, por ejemplo, queremos que sea azul. Vamos a subir un poquito el tamaño. Aquí tenemos la posición. Vale, y aquí le vamos a decir Euribor. Euribor. Vale. Bueno, le damos al play. Y ahí lo tenemos. Vale. Bueno, pues ya vemos cómo va evolucionando el Euribor a lo largo del tiempo. Bueno, pues estas son dos herramientas que son muy útiles. Vale, aquí vamos a cambiar el nombre. Vamos a poner evolución Euribor. Y aquí vamos a poner Evolución Dinámica Euribor. Vale, aquí está. Voy a hacer un duplicado de esta página. Vale. Voy a cambiar el nombre. Voy a cambiar el nombre. Simulador. La evolución del Euribor. Vale. Esto de aquí lo voy a hacer un poquito más pequeño. Así. Vale. Y lo que voy a hacer va a ser completar esta información. Vale. Aquí lo que voy a hacer va a ser un simulador. Vale. De cuál sería la evolución de la cuota a pagar a lo largo del tiempo en función de la evolución del tipo de interés del Euribor. Vale. Y lo vamos a ver aquí en otro gráfico cómo se va mostrando a lo largo del tiempo. Además, vamos a poder aquí arriba nosotros seleccionar pues cuáles son los parámetros que queremos utilizar para hacer nuestro supuesto. Es decir, el capital inicial, cuántos periodos de tiempo y vamos a poder elegir también el periodo para el cual queremos que nos calcule la cuota. Vale. Eso por un lado y por otro lado vamos a ver aquí con un simulador cómo evoluciona la cuota de un préstamo en función de unas condiciones iniciales que nosotros le digamos. Vale. Cómo puede ser el capital inicial y el tipo de interés.